Hola gente, ¿qué tal? Sé que llego un poquito tarde porque ya hay mucha review de Fedora 41, Genome. Pero bueno, aquí me tenéis en Fedora 41, Genome 47.1. Acaba de lanzarse hace un par de días, ¿no? Creo, creo, creo. Ya sabéis que hice un vídeo de que me iba de Genome en Vanilla, pero que evidentemente la volvería a poner para hacer alguna review. Y entonces os quiero decir rápidamente que lo más nuevo así que se puede ver, porque al final siempre vemos un Genome que si agregan una cosita, que se quitan tres. Realmente por fuera es que no vayas a notar, ¿no? Que si mejoras internas, seguridad, privacidad, NF5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver un tour rápido si puedo usar, a ver si soy rápido. Pero sí hay una cosa que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, que me hace replantearme si volver a usar Fedora Genome, Genome Vanilla. Hay una cosa mía, personal, ¿eh? No tiene nada que ver con lo de la gente y cuando llegue su momento pues lo explicaré. Decir, comentar, he instalado el OBS Studio de repositorios, viene del 3100 Beta, Beta 1. He hecho un vídeo antes, he hecho un vídeo antes con el Flashpack y me ha salido muy mal, lo he notado muy pesado los OBS, me ha desincronizado imagen y vídeo y he tenido que borrarlo y hacer este nuevo. Así que, bueno, a ver qué tal me sale este segundo vídeo. Vamos a poner el OBS Studio en un segundo de esto, en un segundo escritorio virtual. Fedora Linux 41, War Station Edition, yo siempre sé de War Station, Karnas 611, 5, Monitor 1080, en mi viejo equipito Slimbook One MD Ryzen 7 con 1800H, con la gráfica integrada Radeon Vega Mobile, ya sabéis, 32GB, etc. La instalé ayer, llevo probándola horas, 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 bastante. La he configurado a mi gusto, ya sabéis, RPM Fusion, ya esto lo he explicado en muchos vídeos anteriores, entre ahí, RPM Fusion, la agregue RPM Fusion. Por el tema de que Fedora, por demolicencia, no puede, FFG, BAPI, etc., aceleración, hardware, FFG, BAPI, usando AMD, AMD, GPU, pues en RPM Fusion os vais a multimedia, una vez que la hayáis agregado y tenéis las instrucciones para Intel y para la AMD para que funcione, por ejemplo, para OBS Studio, para grabar con H.264, FFM, BAPI, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir rápidamente, vamos a poner también esta aplicación de Camera Control en otro escritorio, aquí en Venezuela, venga. Nada, tenéis la noticia aquí, Fedora 41 está disponible y, bueno, la bajáis si queréis, si os gusta Genome, si os gusta Fedora y si os gusta Genome, yo creo que es la mejor combinación, digamos, posible, porque Fedora, ya sabéis, Genome, Wylan, Pyewar, pues es, digamos, la Santísima Trinidad, ¿no? Viene prácticamente todos del mismo sitio y yo creo que el Genome de Fedora, modestamente, creo que es el mejor que hay, ¿no? Bueno, rápidamente, cositas, algunas cositas que hemos visto por aquí nuevas. Nueva terminal, llamada Ptisis, 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 no sé cómo se pronuncia, Ptisis, 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 Bueno, esta nueva terminal, que se llama Ptisis, vamos aquí, acerca de 47.3, bueno, pues, aparte viene una cosita ahora que si tú la das aquí, pues, abrindo la pestaña, ¿no? Por ejemplo, se hace de esa forma, ¿no? Bueno, por ejemplo, si una pestaña, una forma muy curiosa, bueno, no sé, Betos, por ejemplo, ¿no? Eh, también, pues bueno, aquí, si veis que el tamaño de letra es muy pequeño, pues se puede aumentar aquí, ok, lo vas aumentando, se puede poner en color blanco, o color que vaya cambiando, que vaya cambiando, perdón, yo lo voy a poner aquí en color negro, ahí está. Eh, nueva, nueva, nueva terminal, nueva terminal que han adoptado y ya estaría. Bueno, aparte de las configuraciones propias, pues, digamos, de la, pues, apariencia, pues, el tema de paleta, tipografías, todo esto, tenéis aquí, apariencia, comportamiento, atajos, perfiles, y para configurar esta nueva terminal, ¿ok? ¿Qué más tendríamos nuevo por aquí? El tema de los acentos de colores. Bueno, vamos a entrar aquí a las preferencias, o los colores de acento, mejor dicho. Eh, antes que nada, voy a enseñar, evidentemente, que estoy aquí también, acerca de detalle de sistema, aquí veis, bueno, eh, mi procesador, gráficos, etcétera, eh, Fedora 41, 74Bi, versión 47, 47, 1, Wylan, y el kernel 6, 11, 5. Eh, el tema de los acentos, apariencia, aquí, bueno, yo lo he puesto en modo oscuro, viene en modo claro y modo oscuro. Y el, y lo he dejado en azul, porque yo creo que el azul, a fin de cuentas, es el que contrasta mejor con el tema oscuro, ¿no? Si lo queréis poner en verde, por ejemplo, el tema de los acentos, pues, le deis aquí, se pone en verde, se pone en verde, pero yo creo que el que mejor le pega, azul y negro, azul y negro, tenéis el tema de, acá, el grupo musical de los 80, fantástico, maravilloso. Pues, ahí tenéis esa nueva opción, que esto ya tenía Ubuntu y a lo mejor ya todas las distras, pero bueno, en Fedora, Genome, Genome y Fedora, pues, lo va metiendo poquito a poquito. El tema del nuevo wallpaper. A que le guste, le gustó. El wallpaper o el fondo de pantalla cambia dependiendo si ponéis el tema oscuro o el tema claro. Este más claro y este más oscuro, ¿no? Ok, ok. El tema de Nautilus, ¿no? Que si le han metido mejoras, que si no sé qué. Yo realmente es que no he visto mucho. He estado viendo por ahí algún vlog y algún vídeo, pero dice que ahora aún se puede, se puede, por ejemplo, yo le he puesto los iconos papiros porque los de Genome no me gustan, que ahora, pues, puedes eliminar aquí, quitar de marcadores. No sé si antes se podría también, pero yo creo que sí. Y bueno, pues, hay una cosita, pero eso es que, bueno, yo lo veo como siempre, a fin de cuentas, pero, bueno, ahí lo ponen como novedad. El tema del diálogo de las ventanas más moderno, que dice que si ahora picamos, por ejemplo, aquí, nos saldría aquí open, abrir, ¿no? Aquí es donde sale la información de lo que he picado el vídeo. No sé, vamos a ver una imagen. A ver si tengo una captura de pantalla. No tengo. Voy a tomar una captura de pantalla. Venga. Y entonces aquí, a ver, ahí está. En los vídeos que yo, en los blogs que yo he visto como novedades muestran que cuando tú seleccionas un archivo aquí te sale una cosa que pone open. Y a mí no me sale. A mí me sale simplemente la información del archivo. He probado con los iconos suyos de Genome y con los papiros y no me salen. Pero, bueno, si alguien sabe algo de esto, me lo puede dejar ahí abajo. Imágenes. Que ahora, pues, el tema de puestos que se ve mejor para, no sé, para... Yo es que lo veo esto, la imagen, como siempre, ¿no? Pues se puede aumentar de esto. No veo yo aquí, digamos, dónde está. Pero, bueno, porque dicen que para el tema de captura, no sé, que ha mejorado, no sé. Pues yo veo selección. Esto, lo otro, pantalla, ventana, bueno, lo veo como siempre, realmente. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco. La nueva fuente, la ventana de login. Ahora, cuando está la ventana de login, esa de ventana de espera, hay una nueva fuente, colores, etcétera, más gordita, etcétera. Se ve mejor, no lo puedo enseñar, evidentemente, porque estoy con fedora encendida, pero ya está. Otra nueva navidad. Soporte para Secure Bot, cuando con los drivers, NVIDIA. No tengo, no tengo ahora mismo, estoy en AMD Ryzen, en AMD GPU, pero sí os adelanto que haré otro vídeo, petición de un usuario, otro vídeo de Fedora 41 Plasma con mi tarjeta gráfica NVIDIA GeForce, NVIDIA GeForce GTX 1650. No es ni RTX, siquiera es una 1650 GTX, pero que todavía admite los últimos drivers NVIDIA. Así que cuando tenga tiempo haré un vídeo de Fedora 41 Plasma con los drivers NVIDIA, en mi GTX 1650, trabajando en Weiland. A ver qué tal, que es una petición que he tenido y me ha parecido interesante. Kernel 611, bueno, lo hemos visto antes aquí, que tengo el Kernel 611, 5 y bueno, pues el último siempre es lo mejor. DNF5, está todavía en inglés, se nota más rápido, pues yo diría que sí, pero hay un pequeño fallo, un pequeño bug, un pequeño error, os lo voy a enseñar por aquí. A la hora de instalar algún paquetillo, sale una leyenda, un pequeño error, va a ver si instalo yo algo para enseñar el error. dnfr5.sudo.dnfr install, por ejemplo, que puedo poner, audacios, 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 ok, taca, 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 siempre me contraseña. ¿Vais en inglés? Ahora, pues DNF5 nos muestra de manera diferente y bueno, siempre, simplemente, el diálogo también. para cestar está en inglés pero bueno los pacates se van a estelar que se van a quitar etcétera le digo que sí y ahora vamos a ver cómo termine veréis el mensaje de error que está reportado seguramente lo corregirán ya adentro pues cuando 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 le toque corregirlo pues ahora no me ha dado el error o si me ha dado con audacio no me ha dado el error porque antes he tenido una actualización a lo mejor a lo mejor es que la han corregido la actualización anterior antes de empezar a grabar este segundo vídeo no me ha salido de error os comento el error que era éste me quedaba flipado era éste cuando tú instalabas antes un paquete o algo salía este mensaje a mí me ha salido hasta hace unos minutos que actualicé antes de empezar a grabar este segundo vídeo no esto me salía warning por si for ese guay redirect null de precate rpm insta tal y cual y entonces aquí le comenta en el foro de floral le comenta que sí que ya está traqueado está reportado y que están en books y la en donde se reportan están sobre sobre el tema veis aquí warning el premio script le pan 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 estaba reportado y yo digo a mí me ha salido esto cada vez que actualizaba un paquete o cada vez que se lava en con dnf5 y se me ha quitado ahora he visto que no ha salido seguramente habrá sido en el update antes que he hecho antes de comenzar a grabar este segundo vídeo por lo demás que más cositas enseñaros bueno por cierto si he visto que el directorio antes donde antes se configuraba dnf era está vacío cat dnf etc perdón etc etc dnf dnf punto com veis que está vacío solamente pone aquí más y tal y cual hay una línea comentada se manden efe for the fall a ver posible opción pues está vacía no sé si es que han metido la configuración en la carpeta y otras otras en la carpeta de etc dnf hay otras carpetas y es que han repartido la configuración porque antes en fedora 40 venía pues bueno se más y descargas máximas paralelas que si fasted mirror que si no sé que ahora está vacío yo lo he dejado si me va rápido si no lo he configurado no lo he metido lo ha configurado que la configuración que estaban en fedora 40 pero bueno voy a dejar de momento así si funciona bien pues si funciona bien lo dejo así y ya está que más decir pues nada simplemente una nota muy personal bueno antes que voy a comentar aquí rpme fusión para que ya bueno para que ya rpme fusión a ver si lo tengo si no tengo rpme fusión ya sabéis pues instala sin simplemente configuración en este caso pues lo podéis hacer de la terminal una vez la tengáis o vais aquí a auto en este caso multimedia ok y bueno pues si hay que hay que hacer esto para que tengáis aceleración tan tan tanto por temas de licencia pues no sé no se podía luego está esta siguiente línea luego si tenéis intel moderna gráfica moderna intel ya sea dentro o fuera del procesador pues esto si tenéis una vieja intel pues el iba intel driver que es más viejo no es el intermedio driver si tenéis amd como yo amd y mesa como yo para tener aceleración para os estudio para poder usarlo para grabar pues ya sabéis que la terminecencia lo quitaron pero se puede con rpme fusión pasando a estas dos líneas si tenéis y queréis para librería de 32b porque tengáis este en juego todo eso pues esto en mi caso no es ese simplemente estas líneas de arriba y luego si tenéis envidia pues ya esto le iba en brida y ya estaría y esto lo correspondiente también ok pues seguir este tutorial para volver a tener mesa f fmpg va api todo soporte para obs videojuegos etcétera todo eso y ahora una nota muy personal una nota muy personal que me ha sorprendido mucho que por eso tengo tengo aquí esto yo estoy usando ahora mismo esta tarjeta de audio la tengo hace muchísimos años esta tarjeta de audio la marca moto por lo menos la m2 está la m2 m4 m6 hasta el momento concretamente esta esta m2 tiene muy buen soporte en linux por parte de alza por parte del kernel ya comentado muchos vídeos anteriores que alza que se encarga un cibito de alza de kernel etcétera y me ha sorprendido en las nuevas opciones que me salen con esta moto porque no me salen otras también tengo focus ray también tengo audi en y de 14 también tengo la ball de universal audio y solamente me salen en esta marca en moto y en este modelo en m2 que es el único que tengo comentar antes antes otra cosa sobre esto venga vamos aquí minimizar ya digo esto es muy personal esto no tiene nada que ver con con bueno si le tiramos por aquí un in si y vemos que ahora pues bueno me ha sorprendido que como server 1 no venga jack que es el subsistema que va por debajo que es muy potente y como server door venga pay war 1 126 que la última versión hasta fecha que no venga como primero pay war me ha sorprendido que venga jack como primero funciona perfectísimamente todo no hay que tener ningún tipo de problema pero si me ha sorprendido eso que venga jack arriba y pay war abajo como segundo esta versión de fedora 41 no trae la última versión de pay war 126 la fedora 40 se quedó en pay war 109 porque hay dos ramas dos desarrollos digamos de pay war está la 1 0 y algo y la 1 2 y algo la 40 se ha quedado en 109 no sé si lo seguirán 1010 no sé y la 41 ya viene en fedora 41 con la con los últimos con la 1 2 1 2 5 1 2 1 2 6 pues 1 2 7 1 2 8 y sucesivamente me ha sorprendido que eso que que venga jack por encima pero bueno no eso es como curiosidad simplemente lo que comentaba de la moto bueno donde ya se ya se ha perdido la tarjeta de audio ya se me ha perdido venga atrás porque no se quiere venga porque se me ha perdido la tarjeta de audio vamos a ver aquí venga porque no la muestra ahora recarga ajá bueno yo quiero que ahí está bueno esta interfaz de audio tiene dos entradas mono en las entradas combo xlr y jack por si quiere conectar una una guitarra puedes usar de manera independiente yo tengo conectado este micrófono entre la número uno que es la izquierda 1 l y puedes van a estar otra cosa en la número 2 una guitarra por ejemplo grabarte cantando tiempo bueno son cosas me vuelvo a repetir qué pasa que ahora en fedora en 41 con en audio ya os comentaba muchas veces que en ar muchas veces me aparecía me desaparecieron acciones de la moto en fedora 40 si tenía todo y en fedora 41 cuando actualice me volvió a desaparecer y depende mucho el escritorio plasma te lo da y te lo quita que no me casi nunca no y cinamón vimos al otro día en leno mi de bien de ti aunque si me salía todo completo y aquí en fedora genome me ha vuelto a aparecer inclusive unas opciones que nunca las había visto y que plasma no me las da porque por eso digo que esto depende mucho del escritorio dispositivo de salida veis pues tengo auriculares con la moto con salida de auriculares colocó la moto ms y aquí en configuración pues me parece lo siguiente que no había visto antes analógica salida exterior analógicas más entrada en línea una mic 3 salidas analógicas estéreo más entradas línea una mic 1 y mic 2 no la he visto eso nunca me da en salida de esas opciones y en entrada en dispositivo entrada pues tengo conectado aquí en entrada en la entrada izquierda 1L este micrófono entrada mono pues tengo dispositivo de entrada pues tengo la entrada directa m2 y tengo la combinación de las dos entradas es decir la combinación de digamos de la 1 de la 2 por si quiero conectar un micrófono y una guitarra o dos micrófonos ok y grabar en una pista estéreo por ejemplo cada uno en un canal por si quiero luego separarlo o tratarlo por separado pues aquí tengo esto que fedora 41 plasma me ha quitado actualizar de fedora 40 que arlinos pues directamente no lo tengo aquí si lo vuelvo a tener en genomes depende mucho el escritorio en linux mincinamon base de bien también lo tenía lo enseñé el otro día y luego ya tengo la entrada derecha 2r y la entrada izquierda mono 2r entrada derecha mono y entrada izquierda 1L mono y si que tengo todo todo completo todo lo que sería completo de separado que esto no existe ni en windows ni en macos esto existe aquí kernel alza paywar genome no existe ni en macos ni windows porque también la uso en macos y la uso en windows hay que usar otros programas de pago para tener esto por separado y bueno para mí vuelvo a repetir una cosa mía que soy muy friki de esto que además de esta marca moto m2 es la única que sale así que la distingue por separado en mi vieja en mi vieja scarlet foco ray 2 y 2 de segunda generación si sale también por separado la segunda no la cuarta generación que ya la segunda viejita pero no sale tantas cosas como aquí aquí sin embargo si sale en esta moto m2 todo esto tan completo y vuelvo a repetir que me ha sorprendido y que es algo que bueno pues a lo mejor me anima o mejor me dice oye pues tengo que usar nuevamente esto porque esto está así yo soy muy friki de esto vuelvo a repetir es muy personal si nosotros no tenemos interfaz de audio ni os va ni os viene y vuelvo a repetir solamente me sale en esta marca en la moto en el modelo m2 y en mi vieja foco ray 2 y 2 escarles de segunda generación la tengo por ahí guardada en su cajita hace ya hace ya tiempo así que nada esa es mi bueno pues mi impresión de de fedora 41 yo sinceramente sinceramente que crezco diga lo veo por lo de siempre hay perdón como son las tripas fedora genome de siempre y bueno poco que si de nf más más rápido que si no sé qué aunque yo sí es cierto que algunas aplicaciones no lo noto todavía es sprint a lo mejor con las actualizaciones oves y aunque lo he puesto de repositorios en la versión 30 beta creo que era tarda unos segundos en iniciar el flashpad tardaba más cosa de seguramente no sé fedora el flashpad todo eso que ya viene preparado fedora para 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 flashpad no tiene que hacer nada y esa es mi mi revisión pues un proyecto continuista y bueno dije no me con sus cosas de genome que son a veces nos quitan y a veces nos pone no menos quita que no menos pone que rima nada más gente espero que os haya servido esta review para algo vamos a ponerlo veis aquí nuevamente si a ti no aquí en en esta pantalla y bueno pues fedora 41 genome 47 punto 1 así que tal y 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 ¡Gracias!